Y ahora, conectamos con el segmento Millenials, con Max Kill Figueroa, en Conectados. Amigos, estamos de regreso con más información aquí en su programa Conectados. Max, como siempre, ahora le ha gustado su tecno. Y cuando entramos, señores, se queda bailando como ustedes, no se imaginan. Yo creo que te gusta más la música que entrará al segmento. Cuidado contigo. No, no, ¿qué pasa? No, pero la música solamente es un complemento de lo que tenemos aquí en Millenials. Señores, nosotros lo que no somos de la Regeneración Z, pero sí somos Millenials. Ay, 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 ay. Claro que sí. Señores, estamos aquí, ya ustedes saben, conectados con Ana y Noa y Gabriela Colt. Y recuerden también seguirnos a través de www.conectadosnews.com, donde estarán viendo todas las informaciones, como las que les voy a presentar a continuación y mucho más. Señores, China quiere regular su contenido en las plataformas digitales. Lo siento, influencers, de ahora en adelante, o más bien ya fue aprobado eso, de que si usted no tiene conocimiento de un tema en específico, trate de no... No lo escupa, no lo diga. Entonces, sí, China ahora está regulando sus medios porque están procurando obtener buen contenido, porque eso es algo lo que se transmite, señores. Se puede borrar, no digo que no, pero eso es algo que lo ven millones de personas. Entonces, no podemos alimentarnos de desinformación. Muchas veces comentamos un tema y no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que estamos tratando. Porque eso es algo... Es muy bueno el tema, por un lado, porque educa. Muchas personas suelen pegarse solamente con el tema de que hicieron una risita, dijeron un término o asociaron una palabra, un término profesional, dígase médico, dígase psicólogo, como sea, y asociarlo a algo diferente que no es lo apropiado, será penalizado en China. Mira, ahí es el detalle de que todo el mundo quiere estar hablando por un micrófono, de que todo el mundo quiere tener un celular en la mano y grabarse. Dice un filósofo dominicano, conocido como el lápiz consciente, que la fama no es para todo el mundo. No, no, claro que no. No, no, no. Entonces, mira, ahí hay otro detalle, que los disparates que te salgan a ti de esta boca, y tú se lo digas a millones de personas que te pueden estar mirando en ese momento, pueden tener una repercusión tanto negativa como positiva. Porque tú le puedes sumar a una persona en un contenido de calidad, pero no es un disparate que tú le digas a la gente, por ponerte un ejemplo, en aquel tiempo, cuando Trump le dijo a la gente, pueden utilizar cloro para que se salven del coronavirus. ¿Qué fue la gente? Esas personas que tenían en ese momento, pues, el cerebrito un chinchinqui chiquititico, pues fueron a consumir cloro, muchos fallecieron, y otros que hicieron se intoxicaron. Entonces, ¿qué pasó con ese caso? Que Donald Trump, como influencer que fue en ese momento de gran masa, pues arropó a la ciudadanía. Solamente con esa frase. Por una sola frase. Entonces, cualquier disparate que le llegue a usted a la cabeza, usted no lo puede soltar, porque nosotros somos entes de opiniones. Claro, no vengan privando aquí como que ustedes son, Ana Simó. Mira, muchachos. Dando cátedra psicológica sin ni siquiera tener un certificado, un título que lo avale como tal. Mira, muchachos. Y eso es algo que ahora los creadores de contenido, especialmente en China, si no tienen un título que certifique el conocimiento que tiene de lo que va a emitir, señores, mejor quédense callados. O mejor, inviten a un profesional del área para que le dé información certera. Sí, porque, por ejemplo, eso pasaría más. Si tú desconoces el tema, pues tú simplemente haces una introducción y pones a un experto a que hable del tema. Y tú te educas, tú te nutres, pero no te pongas tú a estar buscando a Papi Google, que a veces lo que hace es que te desinforma. Te desinforma, entonces tú le desinformas a la población. Yo no creo que desinforma, más bien es la persona que no interpreta de la manera correcta lo que Papi Google le dice. Bueno, también es verdad. Ese es el punto. Pero lo que pasa es que cuando tú no tienes un canal de búsqueda, donde tú no sabes llegar a la fuente certera, entonces tú crees lo primero que tú lees. Es correcto. Entonces, si tú tienes que, por ejemplo, buscar cinco fuentes diferentes, y de esas cinco fuentes diferentes que me digan la misma información, entonces yo estoy en lo cierto. Es correcto. Y puedo transmitírselo a la población, pero no que la primera información que yo leí es la que te voy a decir. No, es que no hay forma. Entonces, por eso dice que en boca cerrada no entra mosca. Ana, ¿y cómo podemos extrapolar esa iniciativa de China hacia aquí, al país? Mira, sería un éxito total y rotundo que el gobierno, como a veces copiamos tantas cosas malas. Por eso te hago la pregunta. En este caso, pues deberíamos copiar esta porque sería buenísima. No, no sería copiar, Ana, en este caso. Sí, es copiar. ¿Sería como adaptar o ajustar? Es copiar porque ya ellos tomaron la iniciativa. Pero no importa, a mí no me importa que copien lo bueno. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que muchos de esos que hablan barrabasadas a través de las redes sociales, tú le vas a decir, mira, dame tu título de que tú eres comunicador, de que tú eres periodista, de que tú eres locutor, de que tú tienes una fuente de medio de comunicación. De entero crédito. Porque te está dando esa información. Si yo no lo tengo, pues chao, chao, vela. Tú no puedes hablar. Es correcto. Entonces, ahí va a comenzar los medios digitales a tener credibilidad en un ciento por ciento. Y no solo eso, muchas personas tendrán que salir de los medios. Tú supiste. Cuando la Comisión de Espectáculo Público en aquella ocasión comenzó de que, no, todo el que esté hablando en un micrófono tiene que enseñarme el carné de la comisión. Pero, óyeme, muchos se pusieron los huevitos a chele. Muchas personas ni siquiera, nunca han pasado por el examen de la Comisión de Espectáculos Públicos. Y tú sabes la pela que tenemos que coger ahí para pasar por ese saldo. Y no solo eso, con la calificación que se pasa. Algo deprimente. Pero ven acá. Señores, siguiendo en el mismo tema, algo que me preocupa en cierto modo, porque la Dirección General de Impuestos Internos ha decidido recaudar, o más bien contempla recaudar, unos tres mil millones a través de los impuestos de plataformas digitales. Dígase que, extra, atención, muchas plataformas, incluyendo a Extra, tendrán que pagar un porcentaje extra, valga la redundancia, solo por tener la plataforma, solo por tener el medio. ¿Cómo es entonces que vamos a tener las plataformas digitales que son gratis, donde tú quieras, tú no tienes que pagar por eso, ¿cómo yo entonces voy a tener que pagar un impuesto al gobierno por eso? Bueno, ¿qué te puedo decir, mi hijo? Ahí está el grito Netflix, Spotify. No encuentran de dónde sacarnos impuestos. No, 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 muy mal. No, yo no entiendo. Yo me voy a quedar sin toda esa plataforma. No. Es demasiado el impuesto. Amazon, Google, Netflix, Didi, Facebook, Uber, todo eso. Vamos a analogarnos de nuevo. Entonces, no, eso es lo que ellos quieren. Entonces, vamos a ir al retroceso, donde nos dicen que no miremos hacia atrás. No, mejor. Entonces, no, así, ¿no? Entonces, los funcionarios no están funcionando acorde a la sociedad, ¿será? Muy fuerte. Por eso mismo no quieren que miren para atrás. Bueno, lo que pasa es que si miramos para atrás, no caemos. Si seguimos para adelante, no caemos también. Señores, ¿por qué? Hay un tema. Pero, ¿por qué hacer este tipo de publicación? No, no, no. ¿Cuál es la necesidad? No, no, no. Tú sabes que ahí el director de la DGIII va a tener que empantalonarse. Va a tener que empantalonarse. Porque aquí habrá muchos medios de comunicación, muchas empresas y muchas plataformas que le harán frente. Claro que sí. Y eso es parte del sector privado del país. Como dicen por ahí, habrá mucha gente en la Plaza de la Bandera exigiendo sus derechos. Le quedará chiquita. Oye, el concierto de la Alfa. Y la Margarita canta. No, pues, ¿eh? Mira. A su featuring para allá. ¿No sería una mala idea de campaña? Que ella aparezca por allá cantando. Sí, pero tú sabes lo cuarto que hay que pagar. Sí, ya vimos la semana pasada eso. Mira, pero es el próximo tema, chamo. No, señores, eso es parte, eso se llama estrategia comunicativa. Ella lo que busca es conectar. Estrategia política. Yo le digo comunicativa para no politizarlo, tú sabes. A pesar de que, bueno, es un tema. Pero, señores, ¿no? Eso de ese impuesto, eso no procede. En lo absoluto no procede. Porque no es posible que yo voy a estar creando un contenido, yo voy a estar llevando. Porque eso no es una empresa física que yo tengo. Eso es así. Eso es algo digital. ¿Y cómo es posible que yo voy a tener que pagarle a otro por mi sudor? Ya se lo estamos pagando con los impuestos que nos asocian a los salarios. Entonces, también tenemos que pagarle a lo que nosotros, con nuestra creatividad, llevamos a cabo. Bueno. Entonces, no. De verdad que es muy peligroso. Y mira, que no muy lejos de ahí está Puerto Rico, que quiere implementarle un 10.5%, o bueno, ya se lo hicieron, a la plataforma Netflix. Y es que ya a partir de este mes, todo aquel que tenga la membresía de streaming va a estar pagando un 10.5% por su membresía. ¿Qué te puedo decir? Y eso realmente viene, es parte de, y creo que eso es lo que hablábamos de copiar lo bueno y lo malo. Creo que eso es lo que está copiando nuestro director. Tú supiste. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué no copió a China? ¿A dónde vamos a parar? ¿Por qué no copia a China? Espera, tú nos preguntas. Entonces, aparte de lo que te cobra Netflix, hay que pagar un este. Un 10%, un 10.5%, correcto. Entonces, suma a lo, no sé de cuánto sería tu plan. Ya en Puerto Rico ya fue aplicado. Esas páginas piratas donde se pueden ver todas las series y todas las películas, van a pasar conmigo. No, esas son las que van a ser la verdadera Navidad de ahora en adelante. Yo creo que sí. Esas van a ser su agosto, como dicen. Así no se puede, ¿no? Y mira, qué coincidencia que empezamos hablando de lo bueno que está implementando China para regular las informaciones que se transmiten a través de los medios. Seguimos viendo como ya aquí, llegando al país, vemos que tenemos, vamos a tener un impuesto nuevo. O más bien se contempla hacerlo. Y entonces vemos ya cuando Puerto Rico sí ha implementado este tipo de impuesto. Entonces, aquí en el país siento que eso no procede. A eso no le conviene a esas compañías. Claro que no, en lo absoluto. La gente va a decir, mejor no me voy. ¿Tú sabes la cantidad de membresías que se van a cancelar? Tú supiste que sí. Yo prefiero pagar, qué sé yo. No, hombre, vamos a volver al DVD. O volvemos a YouTube. Tú sabes que a los clavos de YouTube. YouTube, sí. A los clavos de YouTube. El premium no se va a pagar. Pero todas esas páginas piratas van a decir bienvenidos. Bienvenidos sean todos a mis canales. A mis canales. Y la gente dice, ¿y qué ganan ellos si es gratis? Sí, pero la publicidad que te meten ahí. Ah, no, Trump. Para poder, las 266 páginas que se te abren antes de ver la película. Eso le pagan ellos. Los ads. Sí, no, eso es un, eso le están pagando. Pero es algo, señores, que siento que en este país no procede. Y por mucho, porque tenemos una canasta familiar muy alta. Hay que contemplar el tema del combustible, el alto costo del combustible. Todo está subiendo día tras día. Y dime tú a esa gente que por lo menos tú vives en esta casa, tú vives aquí, pero tu mamá vive en aquella, y el mismo Netflix que tú estás pagando, se lo estás pagando, tú dices, no, me va a salir más caro. Es un abuso, ¿verdad? Dices, no. Es un abuso. Entonces, aquí eso no procede, señor director de la DGII. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo visor, porque para... Guerra avisada no mata soldados. Claro que no. Es que para poder contemplar un nuevo impuesto a una tarifa fija, tú tienes que tomar en cuenta todos los indicadores que impactan esa decisión que tú vas a hacer. Eso es así. Dentro está canasta básica, está salario mínimo, está el pago de transporte, está los combustibles, está la electricidad que día tras día está, uff, volando por los aires. Va eso ya. Mira, entonces, creo que es mucho, hay mucha tela por donde cortar para uno tomar esa decisión y querer llenarse los bolsillos del Estado con eso. No, lo peor de todo es para llenarse la boca de decir, mi gestión recaudó tanto. Ajá, ¿y qué ganamos con eso? Si estamos maltratando a la sociedad, ¿qué ganamos con eso? Ahí dice una... Chamo, tú tienes un pum por ahí, ¿verdad? Tú tienes un pum por ahí, ¿verdad? Mira... Chamo Talento, ¿no? Antes de irnos a la pausa, mira, le vamos a dar esto al director. Ella no es un pum, ella quiere oye, pum. No, eso es lo bueno de los programas en vivo. Claro que sí. Se pide lo que uno quiere. Estamos en vivo. Eso es lo que le vamos a dar al director de la DGI. Con esta más rabasada que le ha dicho, eso es lo que le vamos a dar. No hay forma. Señores, hasta aquí, millennials, hasta el próximo sábado, sigue el segmento. Así que, señores, sigan conectados con nosotros. Estamos a través de todas las plataformas digitales. Espero que no nos cobren por eso. Pero sí, señores. Hay que chequear el manual. Sí, hay que chequear los conceptos de descuentos para estar seguros de que no nos van a descontar solamente por estar transmitiendo en vivo, señores. No, esto es algo demasiado. Es demasiado. Esto se jodió, me dicen por ahí. Sí, esto se jodió, pero stay tuned, familia, a través de todas nuestras redes sociales, conectados con Ana y Noa, YouTube, Instagram, conectados. Señores, no hay forma de que no puedan vernos. Y estamos a través de nuestras propias redes sociales, como MaxFigueroaF y Ana y NoaTV en Instagram, Facebook, Twitter. No hay forma. Estamos conectados con ustedes. Eso es así, familia. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. Stay tuned. Aquí en Conectados.